Y regresamos acá con más Hollywood y se me trabó la lengua, chicas y chicas. Acá, ok, les cuento que una de las entrevistas que tuve estaban diciéndome que los argentinos hablamos muy rápido y que los mexicanos hablan mucho más pausado. Y es verdad, a veces creo que ni yo me entiendo lo que digo, pero en Argentina los típicos shows son súper brrrr, y en México son más relajados, más tranquilos. A ver, let's try, hablar relax, respiremos. Vamos a hacer como telenovela, a ver si puedo hablar como en las telenovelas. Juan Pablo II, de tercero, de cuarta, de quinta. Tiene tantos nombres que me vuelvo loca. Y hablando de eso, todo surge porque estaba leyendo acá a la persona que entrevistamos que tuvimos la exclusividad con este corredor de autos, pero es tan largo el nombre que no me lo puedo aprender. Se llama Juan Pablo García Zamora. Pero bueno, guys, vamos a ver esta amazing entrevista que tuvimos con este corredor de autos. Vamos a verla. Hola, soy Juan Pablo García, piloto mexicano que actualmente compite en la categoría Firestone Indie Light. Yo empecé corriendo karts a la edad de 10 años. Gracias a que mi papá me llevó a unos karts de renta. Ninguno de mi familia es piloto y bueno, yo decidí ser el primero. Ha sido bastante difícil poder llegar hasta ahorita donde estoy. He pasado por muchas categorías. En Europa he podido correr fórmula Renault Europea, donde competíamos alrededor de 42 a 48 autos tipo fórmula. También ahí fue donde tuve mi primer entrenamiento y donde me seleccionaron como piloto de A1 GP. Esta es una categoría en la cual tú representas a México, representas a tu nación, no eres tú un piloto, sino representas a tu nación. Y bueno, representar a México en una categoría de este nivel fue muy importante para mí, sobre todo como pude compartir el auto con otros pilotos, me ayudó mucho a crecer como piloto y sobre todo a aprender cómo se debe de hablar a un ingeniero. Ahorita actualmente estoy compitiendo en la categoría Indy Lights, que este es un paso previo a IndyCar, donde es mi meta, espero en un futuro muy cercano. Bueno, esta categoría de Indy Lights es la mejor categoría que está en Estados Unidos, porque te enseña a manejar lo que es óvalo, en el cual yo no tenía mucha experiencia. En Europa se corrían puras pistas y aquí tú corres pistas, pistas callejeras, corres tres tipos de óvalo, un super speedway, que se considera los óvalos de más de dos millas. Corremos dos, que es Indianapolis y Fontana. También en Indianapolis corremos junto con las 500 millas de Indianapolis, entonces eso es un fin de semana que para mí es bastante bonito, sobre todo toda la gente que va y toda la emoción que se vive alrededor de ese fin de semana y somos la única categoría que compartimos pista con los autos grandes, que es IndyCar, en ese fin de semana tan emblemático. También corremos otros óvalos más cortos, que es de menos de una milla, que son óvalos bastante difíciles ya que no hay peralte y bueno, el peralte para la gente que no sabe es en las curvas, el concreto está un poco levantado para que el auto pueda tener más agarre y cargar la velocidad necesaria, que es menos de una milla, este óvalo que es el de Milwaukee y Iowa también es un óvalo bastante difícil, que se considera un óvalo corto para nosotros, pero simplemente nunca desaceleramos en este tipo de óvalos, por eso los hace bastante difíciles. Después de esto, bueno, antes de todo yo inicié en los karts, después de que me llevaba mi papá a los karts de renta, me pudieron comprar un kart profesional y gané campeonatos mexicanos en México, en la Shifter 125, ahí fue donde nació toda mi pasión y simplemente donde dije me quiero dedicar a ser piloto profesional y bueno, afortunadamente hasta ahorita estoy logrando cumpliendo mi sueño y espero que siga para adelante. Lo que más me ha costado ahorita trabajo es poder conseguir patrocinadores, ya que en México es muy difícil tener patrocinadores, la afición está más enfocada a otro tipo de deporte que al automovilismo, pero bueno, eso es algo que muchos pilotos tenemos muchos problemas y eso es lo que estamos ahorita ya buscando para que se cumpla mi meta que es próximamente que sería indicar. Guys, estamos aquí de vuelta en Hollywood Live, I made the interview con Juan Pablo García Zamora, bueno, tuvimos ahí el placer de poder estar con él y compartir un momento con un corredor de autos, es increíble. Guys, I'm very in motivation con todo esto de ride cars, trailer, and we got this one, this movie, oh my god, amazing movie, like guys love it and women love it too because this is spicy. The movie is Fast and Furious 6, let's go and check it out. This is what, 100 million buys, huh? It wasn't that hard to find you, Toretto. It wasn't hiding. Last week, a team of highly coordinated drivers took down an entire military convoy. You know real was my last job. Oh, I know you didn't do it, but you're going to help me take down the team that did. And why is that, Hobbes? I've been chasing this crew across 12 countries. This was taken a week ago. It's impossible. I need your help, Dom. I need your team. How do I smell baby oil? You keep running your pie hole, you're going to smell an ass kicking. You got the best crew in the world standing right in front of you. Give them a reason to stay. Our target's Owen Shaw, former spec op soldier. For years, they've been running jobs in Europe, but it's their most recent jobs have graduated them to a whole new level. The loss of life is unthinkable. I'm offering you a chance to make your family whole again. You get us close to Letty and we'll get you Shaw. And you give us full pardons all the way around. I can't promise you that. That's the deal. Take her to leave it. Ride or die. We're not dealing with cops. We're not dealing with drug dealers. I've never seen this before. This code you live by makes you predictable. And our line of work predictable means vulnerable. I can reach out and break you whenever I want. You believe in ghosts? Maybe the lady we once knew is gone. You don't turn your back on them, though. Even when they do. We talk of vehicular warfare. This is not what we do. No! You don't turn this. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!